El afán de cooperar siempre con la comunidad y especialmente con la gente que vela por la seguridad de la gente, que es muy importante para nosotros de esta forma cooperar un poco con ellos, para su comodidad en este caso. Seguramente muchas cosas hacen falta, estoy seguro de eso, pero es para paliar, para paliar un elemento muy importante de la cocina, para el uso diario, entonces todos sabemos que el uso diario, el uso cotidiano, entonces más que nada, osequiala, ellos para que tengan una comunidad más, y hacer el recambio si hace falta, algo que ya se va a hacer con el uso muchas veces en el exterior, entonces es muy necesario reponer, hacer el cambio muchas veces de esto. Sabemos que cada uno tenemos nuestra casa y siempre se descompone, entonces por eso nosotros estamos haciendo esto, un obsequio para ellos, para que puedan desenvolverse bien y les felicitamos por todo lo que están haciendo, acá el oficial primero, trabajos que están haciendo para la comunidad, para Itapúa, para Encarnación, Campo Inetá, están en Campo Inetá, yo en el distrito de Campo Inetá, sabemos, pero muy importante, por eso agradecemos y de esta forma estamos teniendo nuestra gratitud hacia ellos, muy importante y fuerza, fuerza oficial por lo que están haciendo, los compañeros también, mucho éxito, muchas fuerzas, que todo vaya bien. Desde Creipar también en el marco de la responsabilidad social de la firma de la empresa. Claro, y eso es la responsabilidad social, siempre tenemos que estar en eso, la empresa últimamente ha crecido también, aquí en el departamento, estamos en Campo Inetá también nosotros, ya somos viristas, en este caso en cuestiones electrodomésticas, estamos en Encarnación y Campo Inetá, y estamos creciendo también nosotros, cuando tenemos gente que trabaja con nosotros, los gente que se desplazan y por eso es importante apoyar, nosotros consideramos a ellos que hacen un trabajo muy importante, no a la protección que necesitamos, la presencia de ellos es muy importante en la calle, eso es categórico, entonces nosotros cumplimos una partecita, lo que corresponde a Creipar, en este caso la división electrodoméstica, de hacer algo, cumplir con la responsabilidad y no solamente, sino muchas cosas más podemos estar haciendo y lo seguimos haciendo, eso es una característica de esta empresa que siempre apoyamos, siempre hacemos, aparte de generar empleo en las otras divisiones que tenemos, en el inmobiliario en este caso, ahora generamos empleo para la gente, para la gente de la ciudad de Encarnación, de Itapúa, estamos también, hoy estamos en Santa Anís, por ejemplo, también invertimos, ahí también hemos generado obras importantes que hoy ya están terminadas, entonces hacemos nuestra parte y eso es lo importante de todo esto, agradezco al directorio también, acá a nuestro gerente principal de la división, que también consiguieron esto, una iniciativa de ellos, y eso es lo que queremos que nuestra gente se preocupe también, se ocupen de estas cosas, por eso agradecemos también acá a Gilberto por esta iniciativa y contactar con ellos para que se complete esto, es muy importante para nosotros. Y primeramente, dar agradecimiento acá al señor César Rojas, acá al señor Gilberto Sneap, y a la comisión directiva de acá de la empresa CREIPART, que nos donó, verá, que va a ser de gran utilidad para nuestra unidad, como estaba diciendo, verá, para cocinar los alimentos para los personales de dicha unidad sí mismo. También, verá, decir también los agradecimientos al señor, que siempre también nosotros estamos predispuestos para apoyarlos en cuando necesiten parte de seguridad, siempre estamos predispuestos para eso, señor Rojas. ¿Cuánta gente son allí en la división? Y 14 por grupo estamos ahora mismo, que están velando por la seguridad de la ciudadanía día a día. Bueno, es una cocina utilitaria, cuatro hornallas, horno, gentilmente, de la marca Fama, una de las marcas que tenemos la representación, y también el respaldo de la misma para con nosotros. Obviamente, CREIPART Electrodomésticos, sí, estando bien respaldado por todos los proveedores, y entonces también podemos cumplir de esa manera con la gente. ¡Gracias!